Abro hilo la vez que un niño con derecho me quería robar el Nintendo. Oye niño me das tu Nintendo para jugar. No porque es mi Nintendo. Vamos solo préstamela un ratito. Ahí bueno para que dejes de molestar. Si, a ver pásamela. Aunque tenga que romper mi Nintendo pero tengo otra en mi casa. No porque rompiste mi Nintendo Switch. Como que tu Nintendo si es mía y yo decido si la rompo o no. Mamá. Ya toma mi celular y juega pero cállate. Gracias me lo llevo. Oye espera devuélvemelo. Mamá ese niño me quiere quitar mi celular. Mamá. Oye porque le quieres quitar el celu a mi bebé. Lo siento señora ese celular es mío. No este celular le pertenece a mi bebé así que vete o llamo a tus padres. Bueno bueno pero no llame a mis padres. No se olviden de hacer un video. 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 Gracias.